Bien, buenas tardes. Primeramente agradezco mucho a los organizadores de este evento porque de alguna u otra forma no es ahora, sino que ha sido desde hace mucho tiempo la obligación de los colegios profesionales estar participando en este tipo de actividades en pro de la profesión. Creo que hay que seguir luchando y tal vez para el próximo año podemos estar incorporando aquí a contadores privados también y a Colegios de Ciencias Económicas como parte fundamental y el eje de las condiciones y circunstancias fiscales. Hay una doctrina española sobre el impuesto sobre la renta donde habla de que las controversias contables tienen una génesis, perdón, las controversias fiscales tienen una génesis y esas mismas parten de las controversias contables. Le preguntaba a don Luis en un momento determinado que más o menos me dijera más o menos un porcentaje de casos que estaban en el Tribunal Fiscal Administrativo de cuántos podrían ser aspectos meramente legales y aspectos meramente contables. Me dijo no, no sé. Empecé yo a decirle 50-50 no más, 60-40 no más y llegamos a un 95% de controversias contables y un 5% aspectos de mera legalidad. Ustedes dicen como tributaristas y como personas prácticamente creo que la mayoría son abogados generalmente se habla sobre la condición odiosa que es la materia tributaria y permítanme decirles que ustedes hablan de esa forma porque nunca han visto un libro como estos o unos volúmenes de 3, 4 de estos que hacen la interpretación de las normas internacionales de información financiera y las normas contables. En el momento y para los contadores que estamos acá realmente créanlo de que eso sí es verdaderamente materia odiosa. Voy a hacer una presentación y aprovechando ciertos aspectos que creo que es importante de lo que viene haciendo el colegio de lo que viene siendo la norma internacional y también de lo que de alguna manera hemos podido acercarnos también a la sociedad, por ejemplo, se nos acercó se nos han acercado dos firmas de auditorías de las Big Four en donde han tenido serios casos, pero serios casos ante el Tribunal Contencioso Administrativo en razón de que prácticamente vaticinan la pérdida del caso precisamente porque el juez no sabe interpretar las resoluciones, las certificaciones y los informes que en ese momento vienen presentando los contadores públicos y que nacen precisamente de cambios que se está haciendo en la profesión hoy por hoy. Voy a hacer una pequeña introducción. Esta fue fraude financieros que siguieron en las normas contables, la gran evasión fiscal y los huecos negros en las economías que de ahí marcan básicamente los elementos y por los cuales se está regulando la profesión de ahora o de antes, de ahora y para el futuro. Una regulación local del colegio y la regulación internacional y hablar aspectos meramente sobre lo que les decía al inicio de que es lo que estamos atacando precisamente como colegio, como órgano regulador de los aspectos contables y de auditoría en nuestro país, pues porque de alguna u otra forma le inciden a la gran mayoría de ustedes que son abogados y que cuando presentan un caso ante una instancia judicial con una prueba suficiente y contundentemente para ustedes y que en los términos generales sí es prueba suficiente y contundente, pero cuando la va a leer un juez no lo interpreta de la misma forma y eso es por el desconocimiento mismo de la norma contable. Casos de corrupción a nivel mundial. ¿Ustedes han escuchado el término de contabilidad creativa? Existe contablemente lo que es la contabilidad creativa. Es una gran amenaza que se viene dando a nivel de la profesión por muchos años, en donde de alguna u otra forma la contabilidad creativa, hay muchísimas maneras que vamos a ver qué es lo que han hecho las empresas a nivel internacional y que eso hace precisamente el menoscabo de esta profesión y las condiciones particulares de los fiscos hacia regular todo lo que es en materia fiscal y sobre todo la materia contable como génesis de las controversias fiscales. Para el doctor Oriol Amazala define la contabilidad creativa como una manipulación de la realidad de la empresa para distorsionar la información de la misma y crear una condición ficticia, real o favorable hacia los estados financieros de las empresas. Déjenme decirles que hay en otros términos, en Costa Rica se hace la contabilidad creativa, pero más o menos se hace desde la forma del maquillaje contable. Creo que ustedes ya han escuchado esos términos, ¿verdad? Señor contadora, maquilleme los estados financieros de tal forma que pueda obtener un préstamo bancario y de ahí es donde, de alguna u otra forma, en estas épocas y en estos momentos, creo que vamos a estar dándose una explosión de problemas con la profesión y con contadores públicos que han estado presentando o empresas que han estado presentando estados financieros unos a los bancos, unos a tributación y otros a la empresa. Hay un caso reciente, según me han contado para no ratificarlo, de una empresa que cuando entró la curatela la diferencia de los estados financieros que tenía la curatela en este momento contra la diferencia que tenía los estados financieros auditaban, distorsionaban y distaban mucho de la realidad de la compañía y esta empresa está en proceso de curatela. Hay aspectos legales que se aprovechan en los maquillajes contables para efectos de poder presentar una condición razonable, un poco más razonable pero desde la perspectiva legal se pueden aplicar y aquellos ilegales que de alguna u otra manera tienden a distorsionar completamente los estados financieros y de hecho también impactan en la economía de los países en las economías globales y mundiales y sobre todo en los accionistas y a los terceros que es a quienes la información financiera les llega. Por ejemplo, ¿qué tenemos dentro de los ilegales? Adelantar o retrasar el registro de una transacción. Van a haber casos ahora de los casos más connotados que se han venido dando después del año 2000 en donde lo que hicieron fue simple y sencillamente una contabilidad creativa con manejos contables ilegales y de alguna u otra forma tratando de los legales que no les salieron como fue en unos casos de unas empresas norteamericanas. Operaciones reales que no están en la contabilidad eso fue el mismo caso de Enron que no tuvo los préstamos registrados de sus tres subsidiarias. El mismo caso del gobierno del país Grecia que no demostró a la Unión Europea los estados financieros reales con las deudas reales ocultar deudas o gastos eso le pasó también a Workcom que lo que hizo fue simple y sencillamente gastos que tenía o inversiones, pasarlas como gastos los hizo al contrario y distorsionaron los estados financieros registrar ventas o gastos ficticios y la última que es la más preocupante que de ahí es donde nace también todos los problemas internacionales es el hecho de efectuar transacciones ilegales a través de paraísos fiscales. En torno de un ejemplo claro para que vean que esto inclusive se ha llevado hasta el cine hay dos videos cortos que quiero mostrarles esto sobre los productores para que ustedes vean lo que generalmente se da en los grupos transnacionales de lo que se ha venido dando y un efecto también sobre lo que puede ser un contador este creativo al preparar alguna información para las empresas. se para fantástico realmente fantástico circunstancialmente un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito si si se pidiera la seguridad de que iba a fracasar la obra ganaría una fortuna si si que lo que estaba diciendo siga hablando que estaba diciendo estaba diciendo que circunstancialmente un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito si es muy posible continúa afirmando que si pero no me dice como como podría un productor ganar más dinero con un fracaso que con un éxito sencillamente creando una contabilidad ficticia supongamos sólo por un momento que no es usted un hombre honrado puede suponerlo muy fácil consigue usted más dinero del que realmente necesita ¿qué quiere decir? ya lo ha hecho usted aunque ha sido en muy pequeña escala ¿qué he hecho? recibió dos mil dólares más de los necesarios para su última producción ¿y qué conseguí con eso? sigo llevando un cinturón de cartón ahí es donde se equivocó no siguió adelante si hubiera usted sido un verdadero delincuente habría pedido un millón pero si la producción sólo me costó sesenta mil dólares ¿cuánto estuvo en cartel? no no ¿lo entiende? podría haber reunido un millón de dólares gastado sesenta mil y haberse quedado con la diferencia ¿y si hubiera tenido éxito? entonces iba a la cárcel al ser un éxito tiene que rendir cuentas a los inversores y con tantos nunca llegarían a salirle a usted los números ¿entiende? ajá 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 ¿qué ha sido una idea? bloom bloom benditas sean sus ideas no lo ve bloom querido bloom glorioso bloom es muy sencillo primero buscamos la peor obra del mundo un fracaso seguro segundo busco un millón entre todas las viejecitas del mundo tercero usted a trabajar en los libros falsas listas de inversores una para el gobierno otra para nosotros usted puede hacerlo bloom es usted un mago cuarto estrenamos en Broadway y antes de que pueda decir quinto cerramos Broadway sexto nos embolsamos un millón y volamos a Río de Janeiro bien eso fue una película del año 1968 y eso es entra antes de todos los procesos de la regularización de la globalización que se da a partir de los años 70 veamos este otro este es sobre un contador totalmente creativo vamos a ver cómo andó la movida tenemos déficit a ver entrada 25 y nos llevamos 5 4, 3, 8, 6 estábamos en 18 4, 5, 4, 3, 2 y nos llevamos 10 pero como se va a notar mejor ponemos los 10 y nos llevamos 20 4, 3, 8 18, 23 pero por las dudas porque no haya golpes correcto buenos días buenos ¿es usted el fotógrafo? si es para usted si es para mí no digo si es para usted estoy a sus órdenes quiero unos retratos para obsequiar a mi esposo el día de su cumpleaños alguna venganza no bien yo creo que eso hace claramente ejemplifica claramente lo que está pasando en el mundo actual y más en el mundo globalizado sobre los aspectos meramente que inciden en la información financiera hay casos por ejemplo que ustedes han escuchado y que lo han visto mucho en los medios de comunicación que fue el caso número uno el más importante de la empresa más grande de los Estados Unidos de gas y electricidad que simple y sencillamente fue un fraude de falsificación de los Estados financieros y llevando una contabilidad ficticia registrando ingresos y contratos que nunca se dieron y préstamos que nunca los representaron en el Estado financiero consolidado de las empresas ese fue el primer caso que inclusive tiene una trascendencia importante para las firmas de auditoría porque le cobró la vida a una de las Bitfine que existía en ese momento una de las más grandes empresas del mundo a nivel de consultoría que era Arthur Anderson el otro caso importante el caso Wordcom que igual es una empresa de las telecomunicaciones que llegó a tener una gran posición en los Estados Unidos que lo que hicieron fue capitalizaba gastos como inversiones y lógicamente lo que hizo fue adulterar o falsificar los estados financieros de las empresas y ese fraude para la época inicio de los años 2000 significó más o menos el monto de 180 mil millones de dólares en ese proceso cuando se dio sus acciones estaban 80 dólares y bajaron a 20 centavos lo cual los llevó a la bancarrota un caso más de igual importancia el caso Parmalat pasó que empresa que decide italiana hacer una expansión a nivel internacional y empieza con sus filiales a nivel internacional a tener pérdidas en operación y básicamente empieza a hacer también una alteración y falsificación de los estados financieros y es el Banco de América cuando le hace una revisión y determina que no existen en las cuentas corrientes del grupo 3.900 millones de dólares que debieron de haber existido en efectivo y bancos y que no existieron fue el mismo Banco de América quien hizo la denuncia y quien le costó la vida a una de las empresas italianas con proyección internacional como fue Parmalat otro caso menos o no menos importante que fue el caso Aleman Brewer tal vez que fue de los últimos afectados por la burbuja inmobiliaria en el año 2008 es una empresa que entró en bancarrota en donde su bancarrota por pasivos de 613 mil millones de dólares seis veces superior a lo que tenía Workcon y por lo cual cerró y diez veces mayor el caso Deron es otra empresa que de alguna u otra manera llegó a la quiebra hay otras por ejemplo el caso de Ceros que también fue una empresa que adulteró los estados financieros ya que no registró correctamente en Europa Asia América y Canadá los contratos de arrendamiento de los de sus máquinas fotocopiadoras Taico otra empresa de la electrónica lo que hizo fue un aumento de sus ingresos en forma ficticia logrando ingresos y adulterar los estados financieros por la suma de 5.8 mil millones de dólares y el caso que les contaba que fue Grecia que es el caso más impactante el que le causó grandes problemas a la Unión Europea en donde lo que se hizo fue el gobierno no representar los montos reales de la deuda que tenía el gobierno de Grecia para ese entonces estos descalabros financieros de estas empresas han puesto en manifiesto la importancia que tiene para las economías globalizadas la forma de presentar la información contable y financiera y la confianza para los actores económicos sin embargo el ESB que es el International Accounting Standard Born empezó desde el año 1995 y culminó en el año 2002 el proceso de rector de normalización de la contaduría y de la información financiera no solamente a nivel de la Unión Europea sino a nivel mundial se le ha encargado al ESB por sus siglas en inglés el rol de la gobernanza y rendición de cuentas y aquí con esos antecedentes es donde empiezo a incursionarlos en el campo de que en estos momentos el G20 el mismo gobierno de los Estados Unidos que han estado tratando de hacer una alianza de tal forma que la SNIF y que los FAS tengan una unión como tal de que se pueda tener una normativa contable única acuérdese que los FAS que son los que regulan a las empresas norteamericanas que inclusive en su gran mayoría de esas empresas que tuvieron la bancarrota fueron empresas norteamericanas y muy probablemente que la preocupación que está saliendo a nivel internacional por parte del ESB de que todas estas empresas tenían auditores de las grandes o de las B4 principalmente otro punto importante que está haciendo que el mundo cambie y que el control de la contabilidad se esté enfocando sobre estas entidades precisamente es el gran evasión fiscal que está existiendo y sobre todo los huecos negros de las comunidades mundiales que son específicamente los paraísos fiscales acordémonos de que no solamente se da en paraísos fiscales aquel tipo de asuntos elusivos por medio de precios de transferencia sino que sean figuras ficticias de compras y ventas para tener también una alteración en los estados financieros en sus compañías o en sus operaciones por ejemplo vean esta casa de cinco pisos este edificio de cinco pisos que se encuentra en Gran Caimán se llama Ulan House ¿lo apreciaron bien? ustedes creerían que en esa casa existen domiciliadas 15 mil empresas siendo Gran Caimán el quinto centro financiero del mundo recibieron en el año 2014 el 18% de las inversiones de Brasil y han venido aumentando por 89 veces el monto de las inversiones que han salido de España y a la par muy cerca se encuentran ahí las vírgenes británicas con una población de 850 mil compañías domiciliadas en ese país que les da un promedio de 30 personas propietarias por cada compañía de acuerdo a cada habitante los huecos negros de las economías siguen dándose por ejemplo con el café holandés y el famoso bikini que es el famoso sándwich de jamón y queso lamentablemente no son ni bebidas ni comidas son formas elusivas que utilizan grandes compañías como Apple como Google como Yahoo etcétera 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 el ramo tecnológico para desviar fondos principalmente por Irlanda y con operaciones en Holanda y lo que están haciendo es erosionando las grandes compañías multinacionales erosionando las bases de cada uno de los países del mundo en la Unión Europea de sus 28 miembros se está dejando de percibir aproximadamente un billón de euros por estos conceptos y por estas maniobras que están haciendo me parece importante indicarle sobre todo en el esquema del café irlandés y el sándwich de que eso fue un esquema que nos dejó el famoso Steve Jobs tal vez uno de los legados que nos dejó fue el iPad el iPhone y todos estos descubrimientos y cosas que él realizó uno de los grandes también de los grandes métodos que él dejó fue plantear una estrategia fiscal de esta naturaleza fíjense de que hay un estudio del año 2010 en donde se habla de que en los paraísos fiscales en el año 2010 se estimaba de que había entre 20 a 25 billones de euros en fondos y dineros producto de estrategias fiscales y erosiones en las bases de cada país se establece o se aproxima más o menos un monto y estiman que para el año 2014 el mundo que existe en paraísos fiscales producto de estas acciones realizadas por las grandes corporaciones anda por el orden entre 40 a 45 billones de dólares o sea que la cifra va en aumento los 100 países en vías de los países en vías de desarrollo dejan de percibir aproximadamente 100 mil millones de dólares por estos conceptos producto de las maniobras de empresas transnacionales áfrica pierde 50 mil millones de dólares por año y fíjese que en esa salida de dineros que tiene áfrica un 5% corresponde a corrupción un 30% corresponde a actividades criminales y un 65% corresponde a maniobras fiscales hay una estadística que con solamente que esos fondos entraran a la unión europea sería el presupuesto de salud para atender a más de 500 millones de personas cuando usted uno se toma un café en starbucks que muchos hemos tenido el placer de tomar un buen café en starbucks se da cuenta de que esta compañía es una de las principales también a nivel mundial que utiliza las estrategias ubicadas en paraísos fiscales y lo que hace es pagar impuestos en irlanda que tiene una tasa impositiva menor muchísimo menor que en las otras locaciones de europa y lógicamente que lo que hace que es a nivel mundial la imposición el monto neto que ellos pagan de tributos sea relativamente muy bajo lo mismo pasa con sara con inditex que aproximadamente de sus operaciones de sus 173 trabajadores que tienen en suiza y holanda generaron 500 millones de dólares mientras los 120 mil trabajadores restantes generaron 2 mil 500 millones de dólares si vemos las cifras ahí que están se las estoy poniendo aproximadamente por empleado entre las personas que estaban en suiza y holanda generaron 2 mil 890 millones de dólares por empleado por persona mientras que en las otras latitudes generaron 20,83 millones por empleados en el resto del mundo indudablemente que nadie podría pensar de otra forma de que lo que están haciendo estas compañías a nivel de estas empresas o de estas locaciones en esos paraísos fiscales o en esos países es precisamente erosionando las bases imponibles bueno qué viene haciendo qué viene haciendo el mundo o sea veamos un poco tal vez la historia de que lo que se viene haciendo y eso es para enrumbarlos a la condición de lo que se está haciendo en la normativa contable a nivel mundial y lo que estamos haciendo en la normativa contable a nivel local y las incidencias que eso van a tener para las administraciones tributarias y lógicamente para ustedes mismos que trabajan en impuestos el 20 de julio del año 2013 la OCDE el plan de acción estableció 15 acciones pilares sustentadas en la coherencia a la sustancia y en la transparencia que yo creo que ya eso fue ampliamente abordado por don Diego Salto hoy o va a ser mañana la charla que ustedes van a recibir pero sin embargo déjenme decirle que hay una que es la número 13 que es una muy importante que nace y que va a establecer el informe que se llama informe país por país country by country report que de alguna otra manera se estableció por la OCDE en el año 2013 pero eso es viene desde mucho antes desde mucho antes en el año 2010 precisamente al ser el IASB el regulador de la profesión y de las normas contables y la importancia y la preponderancia que está obteniendo esta información a nivel mundial se le solicita de que sea el regulador de la norma contable y que de alguna otra forma introduzcas parámetros para que en las industrias de las minerías principalmente se esté estableciendo el control para hacer el informe país por país que consiste básicamente en una eso va a ser pedido para grupos transnacionales es una información relevante y estandarizada que lo va a tener que brindar los grupos multinacionales tendrán que revelar todas las transacciones revelantes de sus empresas y de alguna otra forma también tener un poco más de amplitud no solamente sus estados financieros consolidados que dan una cifra consolidada sino que cifras como indicadores económicos y otras informaciones que se están desarrollando en el seno de la OCDE y que también en esos momentos en la International Content Standard Board está solicitando que sea una norma para las demás industrias la OCDE recomienda en buena teoría que este informe entre a partir del 1 de julio del 2016 esto lo van a presentar únicamente los grupos transnacionales se los van a presentar a las administraciones tributarias de cada país siempre y cuando hayan tenido un convenio un acuerdo y sobre todo tengan la transparencia que deben de tener y la necesidad de que esa información se haga completamente confidencial eso va a ser la compañía que no va a tener que presentar año por año y hay una exención que se está estableciendo en el monto de 750 millones de euros superiores a ese monto si van a tener que presentarlo los grupos inferiores a este monto no lo van a tener que presentar las compañías transnacionales las administraciones que cumplan con estos condicitos de confidencialidad consistencia y uso apropiado de la información a través de acuerdos que se den de asistencia mutua podrán acceder a esta información y de alguna otra manera el informe busca facilitar indudablemente a las administraciones tributarias identificar si las empresas han llevado a cabo prácticas de precios de transferencia u otras prácticas artificialmente beneficiosas para ellas y perjuiciosas para los estados y para los gobiernos ¿qué sucede aquí? aquí es donde el G20 a partir del año 2002 le encarga al IASBIN y al IFRS a la fundación de que sean los que regulen básicamente las normas contables y financieras y que empiecen a hacer todos estos informes y todo el desarrollo del informe país por país para que los fiscos tengan de alguna manera toda la información referente a los dineros que están pasando por los paraísos fiscales y que están afectando las economías de cada país hasta el día de hoy los países que han aceptado adoptar el informe país por país han sido Alemania Argentina Australia Bélgica China Dinamarca Estados Unidos Holanda Italia México Nueva Zelanda Polonia Romania Sudáfrica y Venezuela y ya lo que los han incorporado dentro de su legislación ha sido España y Reino Unido qué son las normas y tal vez aquí ya en poco empiezo para darles el contenido que es lo que quería darles en el contexto de la historia de lo que se ha venido dando desde el año 1973 que fue cuando se creó el día BC se dio básicamente el contexto de regular la profesión contable precisamente para las fraudes que ya lo vieron ustedes a través de la contabilidad creativa de muchas empresas de muchos grupos transnacionales de muchos contadores y de muchos gerentes financieros alrededor del mundo y también se está dando el control se le está encargando el control de lo que va a ser la práctica el informe país por país para regular esos huecos esos agujeros negros en nuestras economías por ejemplo ¿por qué se implementan las normas internacionales de información financiera? bueno precisamente en los años 70 empieza un mundo globalizado a venderse entre todos los países del mundo existe una desconfianza de los usuarios con respecto a la información sobre todo porque no existía una uniformidad en las normas se manejaban los principios de contabilidad generalmente aceptados que eran muy escuetos que lo que eran básicamente le daban a uno el detalle de que era lo que uno podía registrar contablemente pero no se lo ampliaban como lo están haciendo las normas internacionales de información financiera que son de alguna manera como les dije al inicio una materia odiosa una interpretación de esto un marco conceptual una relevancia una forma donde se presentan cómo presentar la información cómo registrarla eso es lo que lo establece la nueva norma establecida por el ESB y si les digo que eso si es terriblemente odioso se supone que iba a darse la eliminación de la información comparable fuera completamente comparable de tal forma que una empresa en los Estados Unidos o una empresa en Japón en Alemania por ejemplo o en Italia se pudiera leer los estados financieros de Italia o Costa Rica de la misma forma en ambos países y eso es lo que viene haciendo las normas internacionales de información financiera regulando la información financiera y determinando y tratando de controlar que los grupos transnacionales registren todos y cada una de sus operaciones de acuerdo a una norma establecida y estándar a nivel internacional internacional actualmente son más de 140 países alrededor del mundo los que ya tienen adaptados las normas internacionales de información financiera y creo que las cifras siguen avanzando y el poder que está tomando el AESB a nivel internacional es mayor del que habían pensado aquellas personas que crearon este grupo allá por el año de 1973 ¿cuáles son los organismos? esto es ustedes muchas veces se escuchan estas normas y sobre todo los abogados ¿qué es el IFRS? ¿qué es el IASB? y no saben de dónde se establece pues me he permitido hacerles un detallito de esta forma un esquema ¿qué es el IFRS? bueno es la International Financial Reporting Standard por sus siglas en inglés que es la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera esa es la Big 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 esa es la Fundación que es la que fue en algún momento desarrollada nombrada y creada con apoyo del Grupo G20 y que en ese momento recibe fondos de todos los organismos internacionales habidos y por haber Fondo Mundial Fondo Internacional Banco Interamericano de Desarrollo y lo que hace precisamente es fomentar el desarrollo y la unificación de las normas contables a nivel internacional ellos tienen un nombre a sus miembros interpretan las normas que se traducen o que se establecen ofrecen una guía en ausencia publican los borradores y son los que proveen los fondos para el IASB ellos no son los que se ponen a redactar y son como decimos en algo y a veces en Junta Erectiva lo decimos cuando vemos algún tema de controversia con algún contador cuando tenemos que hacer un análisis de la norma es estos tipos verdaderamente se la fumaron y bien verde allá en Londres porque es bien verde con lo que quisieron decir y con lo que están indicando ellos son los que les proveen los fondos al IASB que es la International Accounting Standard Board que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que se encuentra en Londres tiene aproximadamente 16 miembros de los cuales están conformados principalmente por las BIFOR hay una representación de las BIFOR de las 6 grandes empresas también a nivel internacional creo que ahí está también BDO y si no me equivoco Grant Thornton más las 4 BIFOR St. John's KPMG Deloy y Price y lo que hacen es la aprobación de las NIF y los documentos que se relacionan con ellos ellos lo que hacen es desarrollan agarran toda la información desarrollan todo un proceso y han venido incorporando lo que se llamó en un momento los principios de contabilidad generalmente aceptados que pasaron a determinarse como normas internacionales de contabilidad y posteriormente emigraron hacia las normas internacionales de información financiera algunas no todas han ido emigrando en ese orden y lo que hacen es simple y sencillamente proveer de que todo esto se haga de alguna manera en forma internacional viene otro órgano que es el órgano que nos regula a nosotros bueno ahí está la estructura básicamente de cómo funciona la fundación que es ya en International Standard Committee que fue el primero que se nació en el año 1973 que hoy es el IFRS y que nombró al IASB que ese se compone precisamente de las personas que indique y son los que hacen la redacción son los que hacen la interpretación y se lo pasan posteriormente a la fundación que en la que hace alrededor del mundo con todos los comités y los grupos de apoyos que tienen a nivel internacional hacen la interpretación y la traducción a las diferentes lenguas a nivel mundial existen grupos de apoyo y grupos de trabajo dentro de los cuales por ejemplo está la Interacional la Federación Internacional de Contadores que es el IFAC y tienen también un Comité Internacional de Interpretación de la Información Financiera y todo eso lo están haciendo precisamente para uniformar como he venido indicando y que es el objeto que es lo primordial las normas a nivel internacional hay el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica a partir del año 2006 se afilió al IFAC por sus siglas en interés que es la Federación Internacional de Contadores Públicos en donde el IFAC es el encargado el que está regulado en vía directa con el IASB a regular la profesión ya no solamente a nivel de región sino a nivel mundial dentro de los aspectos por ejemplo nos están presionando de una manera increíble ustedes no pueden darse cuenta de la presión política que están ejerciendo esos países sobre todo los países de América Latina específicamente los que conozco porque he podido compartir con muchos de ellos y en donde de alguna u otra forma es importante para Costa Rica y cada vez que puedo sacar el anunciosito así lo hago Costa Rica es un pilar el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es un ejemplo a nivel latinoamericano y de tal forma que también hemos sido nombrados padrinos de Paraguay de Nicaragua de Honduras de Guatemala y próximamente en el mes de febrero vamos a hacer una reunión del Comité Internacional que vieron ustedes ahora que es el que hace toda la conglomeración de todos los expertos a nivel mundial que recopilan las normas se va a hacer un evento en Costa Rica y eso es un reconocimiento para nuestro país y que de alguna u otra forma también nos dignifica como profesionales que ejercemos la contaduría ellos lo que hacen es desarrollar todo una presión y ahora van a ver exactamente cuáles los factores que nos vienen nosotros que nos vienen dando la pauta el IFAC y a través del ESB bueno ¿qué hace el IFAC? el IFAC no solamente es la presión que tenemos sino que ha venido siendo una relación muy amplia sobre lo que son las normas ellos son los que emiten las normas internacionales de auditoría o sea una empresa auditora un contador público que quiere hacer una auditoría tiene que regirse por un manual o otro libro de otro tamaño de estos para poder determinar exactamente qué hacer en los procesos de registro de evaluación o qué alternativas en la parte de confidencialidad con el cliente puedo aplicar eso lo regula el IFAC otra de las normas que regula el IFAC son las normas internacionales de control de calidad sobre eso me voy a referir ahora un poquito también el código internacional de ética estos casos que yo introduje del fraude y los aspectos meramente de los huecos en las economías de los paraísos fiscales es precisamente el código de ética internacional que se está aplicando y que el IFAC quiere que se dé lo que quiere el IFAC es simple y sencillamente es empresas o grupos transnacionales con una visión más de país una visión más globalizada que no están haciendo todas esas erosiones de la base es imponible la verdad no sé cómo lo van a hacer pero bueno por ahí vienen y por ahí se han encargado muchísimas facultades para poderlo hacer de tal forma que el G20 le ha dado todo el poder todo el contenido económico toda la ayuda y toda la delegación de este trabajo al IFRS para que precisamente sea el que de alguna u otra forma conmigo yo le ponga el cascabel al gato otra de las normativas que hace el IFAC están las normas de la educación de la contaduría y más más recientes más recientes son las NIC-SP las NIC-SP son las normas internacionales de contabilidad específicamente para el sector público y de ahí es donde quiero que ustedes hagan la transposición de lo que viene haciendo ya no solamente quiere venir a regular estados quiere venir a regular empresas y no quiere venir a regular los estados eso son voy a pasar algunas filminas pero la NIF en el mundo como les decía actualmente son utilizadas en más de 140 son utilizadas por el G20 son apoyadas por el Banco Mundial Fondo Monetario Internacional BIT apoyadas por la Organización Internacional y Comisión de Valores por el IFAC y también apoyadas por el Comité de Facilidad qué es lo fundamental y qué es el futuro de la profesión contable y de la auditoría es esta esto es básicamente lo que nos están controlando a nivel internacional lo que nos vienen machucando día con día correos van correos vienen cumplimientos van no cumplimientos no van etcétera etcétera y eso es lo fundamental las bases de los don que son los deberes y obligaciones de sus miembros están sobre las bases de la educación y las sobre la educación se definen sobre la DOM 7 que es de las normas y la DOM 3 las normas de auditoría y la DOM 5 que son las del sector público con una piedra angular que se tiene que dar en el contexto que es la ética o sea todo esto se tiene que dar con una buena educación con un buen planteamiento y con una buena ética y apoyada por dos pilares que son la calidad y la investigación y las denuncias que tiene que darse consecuentemente el colegio o los órganos que regulan esta profesión estas son debilidades que se han encontrado en evaluaciones que se hicieron en forma voluntaria a despachos o sea ausencia de políticas procedimientos ausencia de informes ausencia de personas que estén dando el control de la calidad y el colegio a raíz de esos inconvenientes lo que hizo fue emitir dos circulares que es la guía de implementación del control de calidad y el manual de revisión del control de calidad de los cuales se va a dar y entran en vigor a partir del 2016 estamos actualmente se aprobaron a partir del 15 de marzo del 2015 en un proceso en donde estamos capacitando a los despachos o a los contadores públicos que hagan contabilidades perdón que hagan auditorías para que tengan dentro de sus procesos lo que es una guía de control de calidad a partir del 30 de septiembre terminamos la capacitación y empiezan todos y cada uno de los despachos que informa voluntaria nos mandan información para poderla recopilar hasta a marzo del 2016 y esto entra en vigencia obligatorio a partir de julio del 2016 ¿qué quiere decir? que a partir de julio del 2016 un contador público o un despacho que no esté haciendo una guía de control de calidad no esté desarrollando no esté realizando una guía de control de calidad y no cumpla con todos los elementos de la calidad que nos está pidiendo el IFAC y inconsecuentemente en línea ascendente el IASBI será eliminado de la lista de contadores o despachos del colegio de contadores públicos como una norma las NIF en Costa Rica y aquí toco dos puntos bueno las NIF fueron adoptadas el 21 de septiembre del año 2000 del 99 excepto las 12 de impuestos 15, 29, 39 de economías inflacionarias y preinflacionarias el 27 de agosto adopta las NIF restantes que estaban excepto la NIF 40 y 41 y las ratifican su totalidad con las NIF lo que se conoce como las NIF a partir del año de 2005 ¿qué son las NIF son las NIF que en un momento determinado se establecieron de todas estas normas propiamente que estaba estableciendo el IASBI y decía que o aplicaban principalmente para compañías que cotizaran en bolsa había un desconocimiento una aplicación que no sabíamos exactamente si yo una compañía no aplico en bolsa no el 95% de nuestras compañías pymes no aplican en bolsa que aplican y a raíz de todas esas preocupaciones y a raíz de que si eran para efecto de controlar los grandes monstruos transnacionales se establecieron en el año 2006 perdón en el año 2009 se adoptaron las NIC pymes ¿qué facilitan las NIC pymes? por ejemplo cuando yo tengo una inversión que hago en una compañía de acuerdo a las NIC full yo las tengo que registrar o las tengo que valorar de acuerdo a un valor de mercado o valor razonable tengo que contratar a alguien para que me haga el análisis y me diga si el valor de la inversión está o no está dentro del monto que está reflejando la empresa en ese momento la NIC pymes no la NIC pymes me da la facilidad de que yo las pueda registrar de acuerdo al valor de costo y algunos otros matices que se dieron básicamente para efectos de poder simplificar el 95% de las empresas a nivel mundial que son pymes el colegio ratifica para el 28 del 10 del 2014 ratifica la adopción de la NIF y NIA y por lo tanto a partir del año 2014 y en concordancia con lo que ya se viene haciendo desde el año 2099 el colegio está apegado a las normas internacionales de información financiera y las normas de auditoría que no se emanan y no regulan los organismos internacionales a raíz de eso se emite el 12 de diciembre del año 2001 aquella famosa resolución la 5201 que de cierta forma también el colegio viene dándole un seguimiento a la dirección general de tributación desde hace dos años a efecto de emitir una 5201 mucho más moderna mucho más dinámica mucho más representativa para los contadores y eso lo viene dando desde la perspectiva de la lucha de las comisiones que tienen el colegio de contadores públicos y el colegio de contadores privados esa norma de ahí después el 7 de febrero del año 2012 se estableció de que la contabilidad debe llevarse de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad de las que adopte o las que vaya a adoptar el colegio de contadores públicos e introduce también en el artículo 57 del reglamento la obligación de que las normas de la conciliación fiscal se debe registrar de acuerdo a lo relativo y a lo que establece la NIC 12 a nivel artículo 84 cuando se habla de la sanción que dice que según las normas contables en el código de comercio específicamente este colegio ya habló y estamos presentando un proyecto ante el ministerio de hacienda para que cuando se habla del código de comercio referirnos a una modificación al código de comercio donde se diga que tiene que ser de acuerdo a las normas internacionales de información financiera también y eso fue bien recibido por el ministro de hacienda en el artículo 128 posteriormente que se dio con la modificación de la ley 969 se introduce también que la llevanza a los registros contables financieros pueden hacerse con o en su efecto con arreglo a las normas internacionales de información financiera el CONACYT sus entidades reguladas como son SUPE SUGEVAL y otros emisores no financieros ya las adoptaron a partir de junio que están pidiendo la aplicación y en este año estamos solicitándoles que hagan la ratificación nuevamente de todas las normas internacionales actualizadas porque hay unas que ya se han ido desactualizando hay normas que han ido entrando y hay normas que han ido saliendo la contabilidad nacional está en un proceso de adopción de las NIC como les contaba esto no solamente es a nivel de grupos de empresas sino también a nivel de gobierno de la república para evitar casos por ejemplo como lo que pasó con el gobierno de Grecia lastimosamente que entraban las NIC SP a partir del primero de enero no van a poder entrar entrarán según estima la contabilidad nacional a partir del primero de enero del 2017 internacionalmente es un problema porque de alguna otra forma países como Francia países como Alemania en sus distintos municipios en sus distintas contabilidades municipales en el mismo país tienen controversias en cómo llevar la contabilidad si bajo el sistema percibido o bajo el sistema de devengado básicamente esto le da una introducción a ustedes y le dan por lo menos un conocimiento de la normativa y como dije al inicio el colegio viene en este momento cerrando un tema con la Corte Suprema de Justicia en donde hemos llegado a indicarles a jueces y a magistrados de la información contable que la mayoría de los contadores públicos están presentando para prueba en este momento ante los casos judiciales es información incorrecta por ejemplo les voy a poner un caso que es importante y aquí cierro el caso de una certificación de ingresos futuros si ustedes ven eso cotizan en algunas empresas o si ustedes le piden un juez una certificación de ingresos futuros que así lo han presentado esa certificación al día de hoy en la legislación y entre las guías que tiene el Colegio de Contadores Públicos no existe ahorita lo que existe es un informe de información prospectiva y eso lo que hace es principalmente brindarle mayor información dado que una certificación es sobre un hecho cierto bueno muchísimas gracias creo que espero haberles dado un poco de ampliación de lo que es el Colegio y sobre todo por la investidura y por la figura que hoy represento que es el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica muy bien muchas gracias tal vez nada más antes de hacer un brevísimo periodo de de preguntas tal vez hacer un comentario y hacer algunas aclaraciones los casos que nos estaba presentando Francisco en los cuales casos como los de Enron etcétera etcétera digamos son substancialmente diferentes a los casos de las grandes empresas digamos como como Apple y Google y estas las empresas tecnológicas en las cuales se está dando un fenómeno de no pago de impuestos es decir por supuesto que hay una situación de contabilidad creativa inclusive de registrar como activos ingresos que todavía no se han dado por precisamente la expectativa de que la empresa va a seguir subiendo infinitamente de precio cosa que también aplicaba para el caso de Enron y la situación por la cual se motiva BEPS de lo cual va a hablar mi socio Diego Salto el día de mañana y el asunto es el siguiente el mundo ha cambiado y antiguamente antiguamente me refiero hace unos muy pocos años siempre se había considerado que los dueños las personas que ostentaban el capital la fuerza del capital y del dinero eran las grandes empresas que eran propietarias de los medios de producción usando aquella terminología de Carl's Max y eso ya no es así en este momento ¿qué es lo que ha posibilitado que se den este tipo de estructuras financieras? que ahora lo que valen son los intangibles no los tangibles es decir si ustedes se preguntan ¿qué es el fenómeno que sucede con una empresa como Apple? necesariamente uno dice bueno ¿cuál es el nivel de activos que tiene esta empresa? miren Apple podría ser una empresa y de hecho así es que prácticamente subcontrata toda la maquila de sus aparatos de hecho uno de los principales fabricantes de sus aparatos es la competencia Samsung aunque parezca extraño entonces a final de cuentas ¿qué es lo que tiene valor en Apple? lo que tiene valor en Apple por dar un ejemplo es Apple es el nombre es lo que representa para la gente eso entonces ¿por qué digo que el mundo ha cambiado? porque ya ahora el que detenta el poder económico no es el que detenta los medios de producción a lo cual siempre han estado enfocados las cuestiones contables y fiscales sino que ahora es mucho más etéreo es el nombre comercial el intangible el goodwill y de esta forma lo que ha ocurrido digamos con esas estrategias que estaban hablando Francisco el double dip y el sandwich y todos estos a final de cuentas todas se basan en el hecho de que la producción no es lo que tiene valor sino el intangible y por ende entonces lo que pasa es que esas empresas operan con márgenes de utilidad relativamente bajos pero tienen que hacer pagos cuantiosísimos de royalties ¿por qué? por usar el nombre de Apple que es realmente el activo que tiene valor en ese caso de forma tal que obviamente estas empresas se localizan en jurisdicciones donde existe un trato favorable al tratamiento de los ingresos por royalties Irlanda es uno de esos casos y existen otros muchos países está Suiza está Liechtenstein y está Holanda mismo Luxemburgo etcétera etcétera entonces precisamente lo que viene a hacer BEPS es decir mire todo esto está muy bien usted no ha cometido ningún delito eso es legal es decir técnicamente no ha habido ningún tipo de evasión fiscal lo que ha habido es una elusión fiscal se han ido por el lado y básicamente de lo que va a hablar mi compañero Diego el día de mañana es decir simplemente las normas BEPS lo que viene a decir mire eso está muy bien a partir de ahora va a dejar de estarlo y aunque usted haga eso igual va a tener que pagar ese es básicamente el trasfondo de BEPS y después nada más quería aprovechar si alguien tiene alguna pregunta por favor Francisco quería aprovechar para saber si al colegio ha llegado o de oficio por lo general tributación todas las contabilidades las tasas de ilegales cuando encuentra que hay una discrepancia entre el registro y su propio criterio por interpretación de las normas por ejemplo si yo deprecio a una tasa que es permitido por la norma y no es la tasa que tributación tiene en su reglamento ya dice que la contabilidad es irregular esto me parece que es un exceso en interpretación de lo que es una contabilidad irregular porque todo se califica como irregular y me parece muy importante que el colegio emita algún criterio al respecto o tal vez ya ustedes tienen alguna denuncia interpuesta no como denuncia no pero si es importante indicar que nosotros estamos en una reunión permanente y en un control permanente casi político con la corte y con el ministerio de hacienda y también con la asamblea legislativa el artículo famoso 81 bis que viene introducido en la ley de lucha contra el fraude fiscal que decían quienes asesoren aconsejen y los quienes alteren y registren empezaron con un 20% después hubo un plan sustitutivo a un 5% y la posición de la comisión de hacendarios en una manifestación clara hacia el ministerio de hacienda fue lo que diga el colegio contadores públicos es lo que nosotros vamos a decir de lo contrario no vamos a aceptar ninguna responsabilidad solidaria para ningún asesor ni para ningún contador bueno pero dijo el viceministro pero yo quiero algo yo quiero decirle a los contadores y a la gente de que nosotros lo vamos a estar vigilando y todo entonces llevamos dos propuestas una de que se introdujera en el artículo en el capítulo en el capítulo de ilícitos tributarios algo sobre penalmente acusar penalmente al asesor y al contador y la otra la más fácil y la que más le gustó al viceministro fue muy fácil muy sencilla que nada más en las declaraciones de ventas se establezca quién es el representante legal el nombre y quién es el contador público el contador que avala esos estados financieros pero si estamos tratando de controlar y tener acercamientos la resolución 5201 que le digo que venimos hablando con ellos desde hace dos años y la última vez nos dijeron que bueno ya tenemos todos los elementos ya tenemos toda la información y cuando no la tienen lista y salió el área normativa diciendo que aproximadamente hasta dentro de un año podía estar lista la redacción de la normativa pero todo eso diría regular ahí y daría un énfasis un poco más claro solo los tratamientos de los activos propiedad planta y equipo intangibles diferidos etcétera tal vez no me expliqué independientemente que la norma 5 que la resolución 5201 explica algo hay un auditor que interpreta de otra forma al interpretar no es de acuerdo lo que él cree que es tacha la contabilidad ilegal sin serlo porque lo que dice es una discrepancia de interpretación de que yo puedo aplicar los ingresos los puedo registrar de una forma y él cree que los ingresos los tengo que registrar de otra entonces al haber una discrepancia ya él la contabilidad me dijo que es ilegal y ya llega el tribunal fiscal o a los jueces con la creencia plasmada por un auditor tributario de que mi contabilidad es ilegal cuando no lo es está de acuerdo a normas permíteme tal vez si te lo aclaro hace dos meses nos reunimos con el viceministro y estábamos en el proceso de que salía el reportaje en la extra decía contadores están histéricos abogados están también asustados y un montón de cosas y yo le dije mire señor viceministro primero que nada lo que dice la prensa no es lo que nosotros nosotros decimos y nos dice no se preocupe yo entiendo esa posición porque me pasa lo mismo y mire le voy a decir algo le digo para que no se me enoje también por algo que va a pasar y es que nos vamos a acercar al de la dirección del servicio civil y vamos a exigir que los funcionarios que tengan que incidir sobre información contable de la empresa estados financieros auditorías etcétera etcétera sean contadores públicos porque no lo están siendo ¿sabían ustedes a cuántas carreras les echa mano en la dirección del servicio civil para llenar la plaza de un inspector o un auditor tributario? ¿alguien tiene un número aproximadamente? más de 40 50 profesiones un bachiller en turismo un licenciado en administración de empresas con énfasis en mercadeo puede llegar a ser un inspector o un auditor entonces esos que si acaso en su malla curricular en su plan curricular han llevado conta 1 y conta 2 lógicamente no van a saber ni cuando lleven los cursos de actualización que el colegio les está dando a la administración tributaria sobre normas no van a entender porque eso no es su campo de acción pero por ahí digamos que por ahí sembrando la semilla dentro de la dirección general del servicio civil y propiamente hemos esbozado y valga la importancia de esta pregunta para dejarlo aquí planteado a Adrián y a José María y a Rafa también le llevamos una posición queremos hacer un plan piloto con los auditores fiscales les ofrezco el colegio de contadores privados para que le haga una prueba de contabilidad les ofrezco el colegio de contadores públicos para hacerles una prueba de las normas internacionales de información financiera y con todo gusto puedo hablar con el colegio de abogados para hacerles una prueba con respecto a la valoración de los conocimientos tributarios don Carlos Vargas no creo que no lo recibió muy bien don Fernando Rodríguez le encantó la idea se lo he vuelto a ratificar dos veces y la tercera le dije don Fernando si le pido la tercera ya le voy a traer aquí los exámenes y las preguntas y me dice hágamelo porque a mí me encantaría ese plan piloto para Costa Rica para de alguna otra forma poder nosotros saber exactamente cuál es la posición y cuál es el problema que tenemos que atacar para la seguridad jurídica del contribuyente Francisco aprovecho para tal vez hacer una última pregunta ahora mencionabas el tema de precios de transferencia y se ha generado un cuestionamiento en el país en relación a la certificación de estados financieros con relación a precios de transferencia si eso debería ser motivo o no de inclusión de una nota en los estados financieros auditados el hecho de que la empresa cuente o no cuente con estados con un estudio de precios de transferencia cuál sería tu opinión sí a ver hay tres posibilidades en donde un auditor podría establecer una limitante de que la empresa no cuenta con precios de transferencia si producto de esa auditoría determina ampliamente de que pueda haber en las transacciones con compañías relacionadas con compañías del exterior una situación que él prevea importante mencionarla pero sin afectar la opinión sin extenderse nada más lo pone como una limitante el caso más sonado que lo que hacen generalmente que las hacemos todas las firmas es incluirlo dentro de la carta a la gerencia y el caso menos importante digamos que es el que también se hace cuando ustedes ven la nota del impuesto sobre la renta es la administración tributaria entre las facultades de prescripción del tributo podrá auditar a esta compañía por lo tanto podrían darse criterios o condiciones distintas que el fisco pueda emanar y punto no dice absolutamente nada también uno lo podría poner como una nota pero la que generalmente y es usual la que es usual en esta condición de negocio es ponerlo en la carta de gerencia de las empresas no una limitación en los estados financieros y por lo tanto también en donde lo pongan no sería también una limitante para que la firma autitudena no te entregue los estados financieros auditados no te confirma que la firma Whose FISH